Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy nos hemos acercado hasta las naves de Madrid miel para conocer cómo elaboráis el bien más preciado de la abeja que es la miel. ¿Es un proceso largo? Bueno, tiene un proceso largo que te vamos a enseñar. Empezaríamos sobre todo extrayendo la miel en las colmenas. Pues si te parece vamos al campo y conocemos las colmenas. Venga, acompáñame y vamos a ello. Bueno, Blanca, pues ahora vamos a mirar las abejas. Ya estamos en las colmenas, perfectamente equipados para que no nos pique ninguna abeja. Eso es. ¿Y qué es lo primero que hacéis? Pues lo primero que vamos a hacer es abrirle y darle humo para que la colmena esté tranquila y lo vamos moviendo para poder saber qué miel han conseguido hacer. La abstracción se hace un par de veces al año. ¿Y vemos numerosas abejas? ¿Todas tienen la misma función? Bueno, hay algunas que son nodrizas y otras pecoreadoras. Las nodrizas son las que dan de comer a las larvas y las pecoreadoras son las que vuelan por las flores y traen la miel y el agua, porque la miel es 18% agua y es muy necesario que tengan agua. ¿Cuántas abejas trabajan en estas colmenas para elaborar la miel? Pues entre pecoreadoras y nodrizas unas 50 o 40 mil abejas. Y luego vemos en el mercado miel de azahar, miel de romero, ¿esto de qué depende? Va a depender de la plantación predominante en la zona donde estamos. ¿Y cuánto tardan en elaborar la miel? Va a depender de la temperatura, de la humedad, si llueve, si no llueve. Pero vamos, en un mesecito normalmente tenemos miel para consumir. Mira Blanca, vas a asistir al parto de una abeja. ¿Ves? La estoy ayudando. Si por ella hubiera tardado pues unos días, unas horas en salir. ¿Ves? Ya ha salido. Bueno Blanca, pues ya hemos acabado y nos vamos. Vamos a la nave. Bueno Iván, ya hemos vuelto de visitar las colmenas sin picaduras. Todo en orden, todo correcto. ¿Y qué sería lo que harías ahora en la fábrica? Bueno, por lo que han hecho las abejas, como te había explicado, es cerrar los hexágonos para que la miel tenga su estado óptimo. Lo que vamos a hacer es abrirlos con el cuchillo. Lo que estamos cortando es una película de cera que está cubriendo la miel. ¿Y con esta cera luego qué hacéis? Con esta cera pues se puede hacer velas. Podemos hacer otra vez cera que se va a volver a introducir en las colmenas. ¿Y se podría consumir la miel directamente de aquí, del panal? Perfectamente. Seguro que te va a salir hasta más rica. A ver, voy a probar. Muy dulce, ¿eh? Claro, como la miel. Bueno, cuando hemos acabado el panal, hemos abierto los hexágonos, como ves, perfectamente. Pues ya los introduciríamos en el extractor y la fuerza centrífuga lo sacaría. Bueno, pues una vez que ha terminado el extractor, de sacar la miel por centrífuga, queda así el panal, queda seco. Bueno, Blanca, pues aquí te vamos a enseñar el final ya del proceso. Una vez que hemos centrifugado la miel, como ves, la película de cera, los restos de cera, de cuando hemos desheperculado y quitado la cera, se suben arriba y aquí debajo está la miel. Lo que hacemos es, esta nata, quitarla con una espátula y la miel, los pocos restos que quedan, filtrarlo y ya estaría listo para el envasado. Bueno, Iván, ya hemos llegado a la última parte de este proceso, que es el envasado y el etiquetado. Eso es. ¿Cómo sería? Pues como te digo, se pone en la máquina, cada vaso, todo vacío, le damos al botón verde, si se parece, y empieza todo a dar vueltas. Y los 500 gramos justo que está nivelado, los va sacando como ves y se va llenando. Una vez que se llena, le ponemos la tapadera y ya lo etiquetaríamos. Y cuando nosotros nos llevamos el tarrito de miel a casa, ¿cuánto tiempo nos dura? Pues por ley tenemos que poner un consumo preferente. Nosotros ponemos tres años, pero realmente la miel es un conservante natural. Se han encontrado en las tumbas, en 3.000 años, egipcias de Tutankamón, miel en perfecto estado. Pues Iván, muchísimas gracias por darnos a conocer el bien más preciado de la abeja, que es la miel y todo su proceso de elaboración. Muchas gracias a ti por la visita y porque podamos contar las bondades de las abejas y lo dulce que es la miel.